La Real Academia Sueca de Ciencias anunció a los ganadores del Premio Nobel en Física Sikuro Manabe, Klaus Hasselman y Giorgio Parisi, reconocidos por sus innovadoras contribuciones a nuestra comprensión de los sistemas físicos complejos. Se trata del segundo galardón de la temporada después del de medicina, que ya reconoció a dos especialistas en el sistema nervioso y el tacto, los estadounidenses David Julius y Arden Patapoutian. El Premio Nobel de Física 2021 fue concedido a dos expertos en la modelización física del cambio climático, el nipo estadounidense Manabe, que se desempeña como meteorólogo en la Universidad de Princeton, y el alemán Hasselman, profesor del Instituto Max Planck de Meteorología, así como al teórico italiano Parisi, catedrático en la Universidad Sapienza de Roma. La mitad del galardón recayó en Manabe, de 90 años, y en Hasselman, de 89, por la modelización física del clima de la Tierra y por haber cuantificado la variabilidad y predicho de forma fiable el cambio climático, indicó el jurado. La otra mitad fue atribuida a Parisi, de 37 años, por el descubrimiento de la interacción del desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos desde la escala atómica planetaria. El premio está dotado con 10 millones de coronas suecas, unos 986 mil euros, Agencia Informativa de México.